Cuidado diputadas, porque algunas de ustedes mandaron fotos de veras, unas hasta desnudas, entonces se las mandan a Lito y con eso las tiene. La justicia al estilo del gobierno de Campeche, contra quien tope. Y es que más allá de la filtración de audios que exhiben al dirigente nacional del PRI, Alito Moreno, en medio de una red de presunta corrupción, la gobernadora, Laida Sanzores, expuso a 35 diputadas del PRI asegurando tener fotografías comprometedoras de cada una. Una acción que, según los expertos en el tema, deja muy mal parada a la gobernadora. Debe de cuidarse de no joder a las mujeres. En primer lugar, gobernadora, nunca la libertad de expresión puede dañar la dignidad humana y ojalá esto vaya en letras gigantes para el gobierno de Campeche. La libertad de expresión no puede dañar la dignidad humana. Y con su discurso misógino, con su discurso machista, está violando la dignidad de las mujeres. Ella es la impulsora de la ley en contra del acoso digital en México, ley que lleva su nombre, Olimpia, uno de los 100 personajes más influyentes del mundo en 2021, según la revista Time, y quien hoy se pronuncia contra la ola de acosos en redes sociales hacia algunas integrantes del PRI. Lo que debería usted decir es, Alito Moreno es misógino, es machista, es proxeneta. Debería ir la denuncia directamente ante la fiscalía. Es más, debería tomar a todas esas mujeres, acompañarlas a poner una denuncia por la posesión de esas imágenes sin su consentimiento y sobre las amenazas y no hacer visible los cuerpos de todas esas diputadas que le recuerdo que son mujeres y que le recuerdo que al igual que usted han vivido violencia política. Me parece asqueroso que tanto el presidente del Partido Revolucionario Institucional y la gobernadora del estado de Campeche están utilizando nuestros cuerpos, nuestras dignidades, nuestra privacidad, nuestra intimidad. Hoy la diputada federal del PRI, Jackie Hinojosa, alzó la voz contra la gobernadora Laida Sanzores, argumentando que es lamentable que una gobernante mujer ejerza conductas que atenten contra representantes populares del mismo género. PRIistas como Dulce María Sauri y la secretaria del PRI, Carolina Vigiano, lanzaron duras críticas contra la gobernadora de Campeche. Vamos a interponer todo tipo de recursos legales que sea necesario porque aquí hay sin duda una violación a la ley, hay una violación a los derechos humanos, hay una violación a la intimidad. No podemos pasar por alto este tipo de acciones. Los gobernantes tienen que dedicarse a gobernar. Creen que él las va a cuidar y que va a proteger esas fotos. No, no pueden intimidar así con este señor porque él no tiene escrúpulos. Así que es nada más una advertencia. Sin embargo, la postura de los expertos también es clara. La gobernadora Laida Sanzores no debió mencionar jamás la existencia de las fotografías. A ella no le debería de interesar si las gobernadoras, si las diputadas y las senadoras se acuestan 40 veces con el presidente del PRI. Aquí las únicas víctimas son ellas. ¡Qué rotunda, Olimpia! Y es que también, ¿qué caso? Definitivamente. Y la ley Olimpia castiga hasta con seis años de cárcel el acoso digital. Habrá que ver si se comprueba o no se comprueba esta situación. ¿Y el acoso quién? ¿Sería un acoso de Alejandro Moreno? ¿Incurre ya en acoso Laida Sanzores al decir, yo tengo fotos de mujeres y algunas de ellas desnudas? Correcto. Según Olimpia, los dos incurren en un delito, por tanto, habrá de ser demostrado para que luego de ello se lleven a cabo las resoluciones judiciales. Ojalá pueda seguir en el tema la próxima semana. Lo haremos, Ciro.